Y gracias por estarnos acompañando en este análisis diario Forex con café de esta mañana del día de hoy, miércoles 23 de octubre Vamos a comenzar con el tema del compartido de los 7 principales pares de divisas Como puede ver, el escape que se está dando el dólar en esta mañana hacia el alza Está más bien provocado por una caída del yen japonés Es el yen japonés el que está apreciando artificialmente al dólar en esta mañana del día de hoy Esto yo creo que es básico para entenderlo, para captar lo que está haciendo el mercado en esta mañana Donde tenemos un escenario donde los especuladores en contra del yen También vuelven a poner a prueba la paciencia del nuevo funcionario de la moneda ya en Japón Sin que todavía haya una reacción del Ministerio de Finanzas de Japón Se ha dado el famoso cruce de los promedios móviles que estábamos esperando ver para esta mañana El de 100 y el de 200 periodos Y entonces la meta de los 155 yenes por dólar vuelve a abrirse Al menos esto es lo que el día de ayer estábamos platicando Otra noticia pero que no ha generado tanta debilidad Que puede haber impactado un poco al dólar Es la de que ahora según Reuters Los responsables del Banco Central Europeo están empezando a debatir Si los tipos de interés Los tienen que llevar por debajo de la neutralidad En esta reducción de tasas que están haciendo Es decir, donde ya estimulen más bien la economía En lugar de que ni la FED La neutralidad es donde la tasa ni genera desarrollo económico Ni tampoco lo limita Ahorita por ejemplo la FED tiene la tasa arriba de la neutralidad Porque quería frenar un poco las cosas para enfriar la inflación El Banco Central Europeo hizo lo mismo Cuando suben las tasas las suben por arriba de la neutralidad Para frenar la economía y frenar la inflación No hay otra forma de frenar la inflación Que frenando la economía en términos prácticos El equilibrio es que tanto lo freno sin apagar el motor Si me explico Lo que ahora se debate es que ya están Es como cuando estás tú, digamos En una pendiente Y ya se te está frenando tanto el motor Que corres el riesgo de que se te apague Entonces lo que sigue es Quitarle presión a ese motor Y eso es llevar las tasas por debajo de la neutralidad Si me explico Entonces es lo que parece que se empieza a debatir Todavía no hay así como que Mucha claridad de esto Pero es en lo que están las conversaciones internas Se piensa dentro del Banco Central Europeo Y por el otro lado Pues la misma de este tema Tenemos la expectativa De que Israel ya Completó sus preparativos Para responderle el golpe a Irán Se tardaron bastante Fue a principios de este mes Y ahora pues ya estamos prácticamente a 23 Entonces 20 y tantos días se tomaron En armar la respuesta Y se espera que sea en cuestión de días Esto obviamente No ayuda mucho A las elecciones allá en Estados Unidos Sobre todo si causa Un endurecimiento de la guerra Pero bueno Es lo que dice uno de los canales locales de Israel El canal 12 Según sus fuentes Y ahí el mercado está así como de Ay pues me hago bolita A ver si me toca el guamazo Este Por lo tanto en esta mañana del día de hoy Pues el mercado sigue estando bastante tibio Los mercados accionarios casi no se están moviendo Y si se mueven Pues no es este En la dirección este Del optimismo ¿No? Sin que forzosamente Me parece a mi Tengamos que hablar De un risk off Si se fijan No es la posición de un risk off Si es verdad Que tienes a casi todos los padres Perdiendo frente al dólar Si es verdad Que uno de los refugios importantes Está Este Depreciándose Fuerte Entonces Esa combinación De escenarios No hace un risk off Tampoco es un risk off Porque no tienes en la parte superior Ganándole al dólar Con ganas Las monedas de Oceanía Que son las más Este Las de riesgo Solo tienes al canadiense Por el factor del crudo Ganándole Entonces es un patrón de espera Lo que tienes el día de hoy En términos generales En las monedas Este Y pues seguimos pendientes De los comentarios Hoy van a estar hablando Bueno aparte de la decisión Del Banco de Canadá Va a estar hablando Breeden y Bailey Del Banco de Inglaterra Ayer Bailey No dijo mucho Sobre el tema De la expectativa De la política monetaria Habló más bien Sobre La estabilidad Del sistema financiero Va a hablar Bowman Y va a hablar Otra vez Christine Lagarde Este Y Philip Lane Del Banco Central Europeo También por ahí Ponen a Cipollone Y va a hablar Adrián Orr El gobernador Del Banco De Nueva Zelanda Obviamente Van a hablar McLean Y Rogers Del Banco de Canadá Pero pues Más bien Sobre el tema De la decisión De política monetaria Del Banco de Canadá Que insisto Ahí se espera Un recorte Ah creo que a usted No se lo ha dicho Lo dije hace un momento Que estamos en el análisis De los siete principales pares Este Se espera un recorte De 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 tasas De Medio punto ¿No? Entonces Ahí Decía yo Cabe la posibilidad Y ya ve que a mí Siempre me gusta andar Pensando mal Cabe la posibilidad De que nos sorprendan Con que Viendo a la FED No tan entusiasmada Por hacer recortes Agresivos Ellos a lo mejor Empiecen a Desacelerar También los recortes ¿No? Básicamente De que van a hacer Algún recorte Eso sí es un hecho Pero a lo mejor Se quedan en el cuarto de punto Y no en el medio punto Porcentual El problema de Canadá Es que trae Una desaceleración Interesante ¿No? Pero bueno Y Este ¿Qué más tenemos Por el día de hoy? Me parece que Eso es así como que De lo De lo esencial Lo más interesante ¿No? Entonces El día de ayer El mercado accionario Terminó Con Este Pues una sesión Muy plana ¿No? El Dow Jones Casi no se movió Lo mismo que De Standard & Poor's 500 Y el que más se movió Fue el Nasdaq Con un movimiento De los tres principales Del punto 11% El Russell Perdió punto 37% Que esto está más Vinculado al tema De No va a haber Recortes de tasas Tan agresivos Si me explico Y eso Le complica la vida A A las empresas De pequeña capitalización Que tienen que buscar Refinanciarse En estos escenarios Este Parece que el día de ayer Este Esta Mary Daly Siguió extendiendo sus comentarios Vía Twitter Bueno Hay clics ahora Señalando que La situación De De la economía Estadounidense Es mejor ahorita Porque la inflación Ha caído Sensiblemente Y el mercado laboral Está Pues ahora Menos sobrecalentado Una senda más sostenible Y según ella Los riesgos Para Los El doble objetivo El pleno empleo Y El controlar la inflación Están equilibrados O sea Están en un punto Donde tienen que andar Cuidando las dos cosas Dice que todavía También del Banco Central Necesitan Necesitan acordar ¿No? Entonces Bueno Pues Yo creo que El punto central El punto donde Realmente hay Información Es el tema De 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 Si nos está Preocupando el crecimiento Económico En términos generales Esto es lo que Podríamos decir Que Que tenemos Así como que Central En los mercados Alrededor del mercado De divisas Déjenme nada más Poner el contexto El dólar Está En un rally Que todavía Podría Continuar un poco más Está en una parte Relativamente alta Podría ser pullback Pero ojo Que en el cortito plazo Esta patita Si rebota por acá Todavía podría Mantener el crecimiento Entonces Este Habría que ver Si este pullback Se extiende Por debajo De esa zona Y ya va a ser Un pullback Sobre la pata general O nada más Está haciendo Un pullback Y todavía Esta patita Quiere dar Un último tirón Al chiste Con esta expectativa Del dólar Presionando Obviamente Los precios De los commodities Deberían de estar Frenando su movimiento De apreciación Aquí Honestamente Para Una onda Aguda De retroceso Ya es Digamos Como que Lo más Que podríamos tolerar Debería de haber Un movimiento Bajista Un poquito Más claro Ahora Si es una diagonal Pues también Ya está A puntito De 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 Si es diagonal Inicial Esto Perdón Que habría Que bajarle Un grado O Que onda Con esto Pero Está A puntito De 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 Me parece A mi Que ahí Sería El escenario Ideal Para Para De hecho Si fuera Una diagonal Inicial Si antes La tendrías Que manejar Así Vale Y Y Habría El Crossover Si fuera Un impulso A lo mejor Ahí es Donde todavía Puede Esto Estar Funcionando Y puede Ser Un grado Mayor Entonces Tenemos Esa Como Incertidumbre En este Momento Pero es Perfectamente Válido También Para Un Un Movimiento De Retroceso El Rebote Desde Acá Y Esperaríamos Que por lo menos Llega Hasta Esta Zona De Aquí Vale Obviamente El punto De Confirmación Sería El Rompimiento De Estos Mínimos De Los 69 83 86 Perdón En el Tema Del oro Ahí ha Seguido Extendiendo El Rango Ya Estamos En La Proyección Donde La A Es El Doble De Lo Que Es La Onda C Es Poco Común Este Tema Pero Bueno Este En Términos De La Diagonal Como Tal Está Puntito De Donde Ya Podría Darse La Vuelta Esto Esto Podría Venir Acompañado De O Una Claridad Más Amplia De Que Los Recortes Van A Ser Mucho Más Lentos Y Postergados Que Antes De Lo Que Estábamos Previendo Entonces Eso Le Haría Competencia Al O Que Ya Pasó La Tensión De Israel No Estamos Ahí En La Espera De Ese Movimiento En El Tema Del Cobre Le Dice A Me Parece Que Esto Puede Todavía Ser Parte De Este De Este Movimiento Este De Onda B Y Todavía No Se Ve El Fin De La Presión Bajista Pero Aquí Se Está Comportando Bien Como Commodity Reaccionando Bien Al Dólar Y en El Tema Del Bitcoin También Ya Cada Vez Es Más Claro Que Hasta Aquí Llegó El Movimiento Este De La Onda C Que No Lo Tengo Muy Clarito Cómo Se Comportó Pero Bueno Pero Necesitamos Estar Cortando Por Lo Lo Más Esta Zona De Soporte Para Sentirnos Confiados En Que Realmente Ya Estamos Arrancando Una Fase Bajista En Cuanto Al Mercado Accionario Seguimos Todavía Con La Posibilidad De Que Esto Sea La Onda 4 Sin Demasiado Problema Con Una Plana Yo Todavía Me Gustaría Verlo Un Poquitito Más Abajo Este Movimiento Como Una Plana Standard Por Lo Menos Para Luego Ver El Último Movimiento Al Siste Sobre El Tema De El Escenario Geopolítico Netanyahu Dijo En Una Reunión Con El Secretario De Estado De Estados Sonidos Blinken Que Es Necesario Impulsar El Cambio Político Y De Seguridad En El Norte Que Permita Israel O sea En Beirut Que Permita Israel Devolver Sus Residentes Sanos Y Salvos A Sus Hogares En La De De Reh De 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 la acción me parece que hablan del hermano de este que se cree que ahora puede ser el nuevo reemplazo de liderazgo de jamás pero que habría que llevarlo ante la justicia para lograr la liberación de los rehenes y poniendo fin al conflicto de Gaza bueno volvió a a generar el punto de que este Israel tiene que aumentar la ayuda humanitaria la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza le dijeron que tenía que meter creo que eran le iba a decir una cifra pero para no tiene que regresar casi al nivel de la normalidad para que le sigan proveyendo de armas también el pentágono ya está empezando a hacer maniobras por si acaso se da el ataque de Israel a Irán lo primero que hizo fue cerrar tapas o sea no puede dar más información sobre este ataque pero que está consultando con socios de la región para reducir la escalada decía esto el medio catalí el al-Yazira y bueno pues lo ayer seguramente le tocó ver esta noticia el sucesor de Nasrallah también ya se lo cargaron que era Hashem Safidine este según el ejército de Israel también ya se lo cargaron y que van a seguir atacando a Hezbollah incluso después del final de la operación en el Líbano hasta que se retiren por detrás de lo que se dijo cuando la UNO entró en eso que era que se fueran detrás del río Litani pero bueno en fin fuera de esto realmente no hay muchas novedades en el tema de la política Trump sigue con los impuestos está en el momento de y lleves esto y lleves el otro y también y barato como carne de gato este ahora dice que haría que los pagos de intereses en los automóviles o sea para un crédito de automóviles fueran totalmente deducibles de impuestos y se fabrican esos automóviles en Estados Unidos por el otro lado pues la tendencia sigue con Kamala Harris en cuanto a que los educados y este y sofisticados del mundo de Estados Unidos están con ella Bill Gates dijo en privado que habría respaldado a Kamala Harris con una donación de 50 millonucos de dólares según el New York Times pero Trump tiene a Elon Musk en fin veamos que pasa ya está realmente apretada la contienda pero bueno en fin eso es básicamente el panorama para esta mañana a la espera de la decisión del Banco de Canadá y con el mercado posiblemente intentando un pullback pero todavía está bastante corriosillo ese tema entonces habrá que ver si se da ese escenario o no por lo pronto bueno pues hasta aquí estamos nosotros y lo dejo y nos vemos en punto 9 gracias gracias ¡Gracias!